Era la mañana del 19 de septiembre del 2017, cuando Ricardo Valente Benavides Cobos, un diseñador gráfico y tatuador profesional observó las noticias en su hogar, ubicado en Tampico, Tamaulipas. Las imágenes en las televisoras eran solo el viejo recuerdo del sismo de 1985, sin embargo, cuando Ricardo llegó a su trabajo en el estudio Black 7 Tatuajes, sus compañeros no podían creer que otro temblor, 32 años después, devastó a gran parte del país. Yo pensaba que eran recuerdos del 85, pero era una transmisión en vivo del nuevo temblor. La imagen de un tatuaje con la figura de la perrita Frida se volvió viral en redes, foto. Ricardo Valente de inmediato una adrenalina recorrió sus venas para ayudar los damnificados, e idearon una estrategia para apoyar a las familias que perdieron sus hogares mediante la creación de tatuajes a cambio de despensas. Decidimos hacer una convocatoria para recolectar víveres a cambio de un tatuaje pequeño. Fue algo simbólico, no mayor a 5 centímetros. Convocamos a través de Facebook y muchas personas asistieron. Intercambio de productos por tatuajes Foto, Ricardo Valente dos días después del sismo, el evento inició aproximadamente a las 10 de la mañana, sin embargo, cuando los tatuadores llegaron con una hora de anticipación al estudio, observaron una fila enorme de personas con sus despensas en la mano. Trabajamos desde las 10 de la mañana para terminar hasta las 12 de la noche. En el transcurso del día, una persona dijo que quería tatuarse a la perrita Frida. Para mí fue un honor, como eran tatuajes sencillos, solo realicé la silueta. Después publicamos la imagen con unos videos para agradecer el apoyo, y se viralizó. Aproximadamente, se dibujaron unos 120 tatuajes, pero solo una persona se grabó la imagen de la perra rescatista Frida, quien durante el sismo fue el símbolo del rescate y apoyo de la ciudadanía. Los tatuajes que ofrecieron debían ser sencillos para realizar una mayor cantidad. Foto, Ricardo Valente Ricardo calcula que invirtieron aproximadamente 50 mil pesos entre material y mano de obra, pero al día siguiente uno de sus proveedores regaló algunos insumos por continuar con la buena acción a favor de los damnificados. En la colecta, cada persona intercambio una despensa de un valor mayor a 200 pesos a cambio de un tatuaje simbólico. Los víveres fueron enviados directamente desde Tampico a Oaxaca mediante la iniciativa de varios coleccionistas de bochos Volkswagen, quienes rentaron unos 5 trailers para entregar las despensas. No pude ir en persona, porque varios me agendaron bastantes citas al día siguiente, pero recibí muchos mensajes positivos. En la actualidad me gustaría seguir apoyando, pero es un poco complicado que la gente done sin algo a cambio. Hubo quien aportó alimento para mascotas. Foto, Ricardo Valente A un año del sismo, Ricardo siente orgullo por ayudar, e incluso invita a más personas a no olvidar a las familias que perdieron sus hogares. Café, pan, algo de cenar. Esta es una labor que necesita seguir para las personas que más necesitan y que realmente valoran lo que uno hace. Esta fue la primera historia de una serie de testimonios sobre los que consideramos fueron almohadilla a héroes del 19-S. El objetivo es dar a conocer qué pasó con los hombres y mujeres que apoyaron a los damnificados. Podría interesarte. Jorge vendió su colección de tortuga ninja para apoyar a los damnificados del sismo. Así es como las reclusas tejen fridas desde los penales para apoyar a los damnificados del sismo silencio. Levanten los puños. Así salvaron las brigadas ciudadanas cientos de vidas en la CDMX. Gustavo Pineda Periodista muy guerrerense. Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Suscríbete al canal!